Si igual le ven acá para hacer algo Si, ahí está güey Se vienen todos los partidos Hay definiciones Es la que se veote Si ya no se creen Se habrá regalado Se habrá regalado Se habrá regalado Si, ahora se va regalando Dobla la piche un rodillo, güey De la que tienes carajo de la higiene ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Gracias!